Se ha presentado Terrasit, un proyecto del Instituto Cartográfico Valenciano con el que la comunidad se convierte en la primera autonomía que une en un solo sistema de información territorial las dos dimensiones y las tres dimensiones para visualizar su territorio. El presidente Camps ha asistido a la presentación de esta iniciativa que consigue mejorar la disponibilidad, calidad, organización y accesibilidad de la información espacial. Un servicio público de la Generalitat que permite a cualquier ciudadano obtener, disponer y difundir información territorial de la comunidad. El jefe del Consejo valoraba positivamente esta herramienta que permite que los ciudadanos sean partícipes de la gestión del territorio. Creo que es una herramienta muy interesante, por lo tanto, desde el punto de vista del conocimiento exhaustivo de nuestro territorio, con un lenguaje que comprende todo el mundo, con además el compromiso de seguir mejorando los niveles técnicos y de rapidez para un conocimiento más exhaustivo de la comunidad. Terrasit será de gran utilidad en el día a día de los ayuntamientos y de la Generalitat por sus múltiples aplicaciones, como en la coordinación de los servicios de emergencias que podrán localizar cualquier punto de la geografía valenciana con una exactitud total. Y por otra parte, también beneficiará a los autónomos y a las pymes que podrán afrontar proyectos en materia de I+, D+, I, que hasta la fecha no podían por su elevado coste económico.